A ver, ¿cómo se siente esta comunidad? ¿Cómo son los fans, tío? ¿Para acá? ¿A ver cómo gritan mi fans? Gabriel, sí, por favor, está aquí ya. Sí, hola, hola. ¿Cómo gritan mi fans? Ahora, si no tienen ganas de bajar un rato, listo. Víganle que la colectiva de Chico y mi puta que provoca.